Buenas tardes, República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Y yo tu marido. Buenas tardes, América. Yo soy Carlos Batista. Jóvenes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Eh? Estamos bien. ¿Y qué le hace pensar a ustedes que están bien? Estamos bien. Estamos aquí. ¿Vivos? Estamos vivos. ¿Porque están vivos? Sí. Porque a veces estar vivo puede ser una penitencia. También, ¿verdad? En el caso de ellos. En el caso. No, tampoco así. Lo de ellos no es una penitencia. Casi, casi, jefe. ¿Eh? Casi, casi, casi. ¿Eh? Se acerca. Vamos a ver, ¿qué hicieron este fin de semana? Largo. ¿Eh? Nada. ¿Ves que era una penitencia? Nada. Nada. ¿A dónde fuiste? A ninguna parte. ¿A mí? Me quedé en la casa. Estaba lloviendo mucho también. ¿Se quedaron en el barrio? Sí. ¿Dónde estamos bien, imagínense usted? ¿Dónde vamos a ir a pie? Bueno. Lo mejor que han hecho es quedarse en su casa. Sí. Sin hacer nada. No gastamos nada. ¿Y usted? Nosotros no la pasamos bien, digo al mundo. ¿Ustedes la pasaron bien? Díselo al mundo, pero tú y yo la pasamos bien. ¿Qué? ¿Tú y quién? Ustedes y yo la pasamos bien, en fin de semana. Pero es que falta de respeto es este. Este tipo es muy respetuoso. Díselo al mundo, ya. ¿Qué? ¿Y dónde fue? Díselo al mundo, ya. ¿Ya no te voy a llevar tú? ¿Qué? Díselo al mundo, que se me denoró ya. ¿Qué? 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 Deja tu pajarería conmigo. Deja esa pajarería conmigo, porque tú sabes, es un hombre, es un hombre muy decente, muy decente. Yo lamento, miren los camarazos que están dando este tipo. Yo lo entiendo, este. ¿Eh? ¿Lo cambiamos? No, déjalo ahí, porque está prendiendo conmigo. No, eso tiene una cámara. Míralo cómo me tiene ahora. ¿Por qué? Yo te voy a decir una cosa. Si yo estoy hablando contigo, ¿por qué esta cámara me agarra? Yo lo entiendo. Míralo ahí, agarra. Ahora sé. Ahí viene del alta herancia. Un saludo para el director ahí arriba. Ven, sí. Debo decirle que, saca a mi tío hombre de aquí, porque me voy a desconcentrar este pájaro. Este pájaro, me voy a desconcentrar. Ven, ven, enderezame la cosa, ven. Enderezame la cámara. ¿Quiere que yo me mueva? Mira para dónde va, mira para dónde va. Pues hay que hacerle así, ven. Nada más tiene que moverle la cabeza. Está fija, ¿eh? Sí, ya. Ahí viene, ahí. Vamos, tíaz, al lunes. ¿Quiere que te déficit? Ok, déjame ponerme aquí entonces. Deja, déjate ahí. Debo decirle, debo decirle, que hoy es un día de fiesta, que es un lunes, pero es como un lunes bobo. Un lunes, un lunes en que nadie hace nada, porque es un lunes cualquiera, pero de un festivo. Debían cambiar los días festivos para los viernes, porque los viernes daría más satisfacción que un lunes para ir a trabajar el martes. Un viernes sería más agradable, ¿me entiendes? Sería más agradable el viernes. Pero han puesto los lunes, porque aquí lo copian todos, de los Estados Unidos y también de Europa, donde los lunes a ciertos días festivos se pasan para el lunes. Hay un caso, ayer domingo hubo un caso que llamó mucho la atención de la República, y fue el de Rochi 4. Rochi 4 fue llevado a la fiscalía de aquel lado, al arrugado de aquel lado, con un aparataje, con un aparataje militar que solo Dios sabe por qué ahí no pasó nada. Pero es un aparataje militar que parecería como un tiempo de guerra, porque yo le voy a decir un artista que se supone que es inofensivo. Necesita un aparataje tan grande de policía para que lo cuide. Y hay que ver todo el cuidado que le dan cuando va al vehículo. A él le cantaron tres meses de coerción. La justicia determinará si es culpable o es, ¿cómo le llaman? O es inocente. Mientras tanto, el que tenga tres meses de coerción para todo el mundo es culpable. Y no hay forma de que la fiscalía repare eso si lo declaran inocente. Pero a todo el que le declaran un año, tres meses de prisión, ya tiene un gran porcentaje de posibilidades de culpabilidad. Y difícilmente le quitan esa afrenta y ese sello del cuerpo. Siempre será culpable. Aunque lo declaren inocente, siempre será culpable. Pueden entenderse. Vamos a la pausa, a ver. Sí, señor. Volvemos a breve.